Bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi querido país, hoy más que nunca, todo a pulmón. Hoy, en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace durar la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Vengan conmigo el 11 de agosto de Gran Rex. Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre la historia no ha de terminar. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Que no nos falte el trabajo, ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo, y el trabajo dignidad. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear, no se cansa de pelear, no se cansa de pelear. En qué lugar anidaré mis sueños nuevos, y quién me dará una mano cuando quiera despertar. Volver a empezar, volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el juego. Que da mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, que lindas canciones, que letra, la melodía, la letra.